Trinru, liru, liru, trinru, liru, 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 no Trinru, liru, liru, trinru, liru, 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 no Una rueda vamos a formar para cantar, para bailar Con las flores, con las nubes, con el viento, con sentimiento y con amor. Con las flores, con las nubes, con el viento, con sentimiento y con amor. Cantar a la alegría de vivir, que brille el sol y sonreír, que puedo ver estrellas en el cielo, oír el viento, oírme a ti. Una rueda vamos a formar, para cantar, para bailar. Con las flores, con las nubes, con el viento, con sentimiento y con amor. Con las flores, con las nubes, con el viento, con sentimiento y con amor. Que todos los niños de la tierra se unen en ella y se den amor. Porque ya no haya guerras en el mundo, que sea uno el hombre de hoy. Una rueda vamos a formar, para cantar, para bailar. Con las flores, con las flores, con las nubes, con el viento, con sentimiento y con amor. Con las flores, con las flores. Todo lo que tengo, lo tengo para ser mejor. Si lo aprovecho, voy a ser muy feliz.